Pobres muchachas, niña, te está dándole heladez, por Dios, tápate. Y se ríe nada más. Ay, sirio, muchacha, no trajiste tu suéter. Te va a dar así, de angina. No lo sientes, niña. Y ya está inflamada, velo. ¡Eso! 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 ¿Sabes qué? Tienen mucha energía estos chiquitos. Aunque les hace falta otro. No, no. Ay, buenito. ¿Qué vas a hacer sin buenito? Tú tranquila, tú tranquila. Abrázame, rey, abrázame, tú triste. Todo el carnaval así se ha pasado. No ha pasado, no ha pasado. Sigo sufriendo, tú abrázame. Fíjate una cosa, la reina, ya no te suporta. Estamos tapando. Bueno, vamos a ver, lectura del testamento. Todo solemne, solemne, niña, por Dios, solemne. Siete días estuviste sonriendo. No te cansas, ¿cómo le haces, niña? Todos los soberanos podemos decir que pusimos todo de nuestra parte, nuestra mayor alegría, nuestra mayor disposición, tratamos de pasarles toda nuestra energía y, bueno, creo que eso se pudo ver porque vimos de verdad a muchísimos meridianos que se dieron cita en Plaza Carnaval y eso a nosotros nos deja completamente satisfechos. Triste si estamos porque se acaba esta inolvidable experiencia, se acaba este grupo maravilloso de Reyes que hicimos y se acaba el grupo del Comité del Carnaval que lo preside la licenciada Abril Ferreiro, que no tengo más palabras para decir que muchísimas gracias. Un espacio para agradecerle a todos ustedes, no solo por acompañarnos esta noche en los vestimos de gala, sino por acompañarnos todos los días del Carnaval, lo que fue el recorrido, los viernes de corzo, la noche de bachata, la batalla de flores. Vestimos de gala a todos para la noche regional, celebrar su fiesta, la fiesta de todos nosotros. Mérida Carnaval 2016 fue una experiencia increíble para todos nosotros, esto fue verdaderamente la fiesta que nos une y estoy seguro que Mérida Carnaval 2017 va a venir todavía mejor, con muchas más sorpresas para todos ustedes. A toda la gente que nos acompaña de otras partes de la República, que viene de fuera, que tal vez no hable español, bienvenidos a la experiencia de ser orgullosamente yucatecos. Just in case of people over there who don't speak Spanish, who are with us, thank you very much for being with us here, sharing your magic. This was Mérida Carnaval 2016, and welcome to the experience of being proudly yucateca. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.